El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, anunció la presentación ante la Cámara de Senadores de un documento que recopila el aporte de diversos actores políticos sobre temas de interés abordados en mesas de diálogo instaladas por el Poder Ejecutivo. Este es el documento final de la mesa de diálogo. Incluye la ponencia de cada uno de los actores. Acá no hay ni acuerdos ni desacuerdos. Lo que hay es qué dijo cada uno, qué sugirió cada uno, qué tema tienen consenso entre los grupos y qué temas no obtuvieron el consenso. Señaló que el objetivo es que estos aportes sirvan de insumo a los parlamentarios a la hora de abordar temas o presentar proyectos de ley. Va a ser entregado al presidente de la Cámara de Senadores para que se incorpore al debate que se está realizando en la Cámara de Senadores y que les sirva a ellos también, que me consta y les consta a todos, están pidiendo opiniones a los partidos. Entre los temas encarados y que fueron transcriptos en el documento se encuentran el desbloqueo de listas sábanas, el voto electrónico, la forma de confección de las actas, subsidios y aportes electorales, entre otros.